Subcarri está yendo a medio Hombre, espera, yo lo voy a robar, jungla Va, Kugulkan Me acabo, me acabo un auto de Kugulkan entera Serrano, tu tipe me la acaba de liar Me acabas de liar una tu tipe serrano Lo he visto, lo he visto Pero me acabas de, me cago en tu vida serrano, tío La que me acabas de liar, cabrón Madre mía, la rota me acaba de salvar Madre mía serrano